A pesar de las concentraciones de aves de sus estuarios y de la vida escondida en el interior de sus frondas, el lugar donde el manglar manifiesta su mayor riqueza biológica es en el claroscuro mundo de sus raíces sumergidas. A este mundo espectral llegan cada día nuevas remesas de nutrientes, desde los ríos del interior y con las crecidas de las mareas. Es una renovación permanente de recursos en el laberinto tenebroso de fangos ácidos y salinidad variable, de forma que los animales que han conseguido adaptarse a las condiciones físicas proliferan por millares. Hasta los rincones que parecen yermos rebosan de formas vivas. Los organismos filtradores como las astidias, anémonas, esponjas y moluscos se adhieren a las raíces lisas y las cubren dándoles un aspecto barroco. Como tantos otros crustáceos, este cangrejo araña del género Macropodia aprovecha el alimento microscópico que trae la corriente. Como él, millares de pequeños alevines se dan un festín. El mundo sumergido del manglar no sólo les ofrece alimento de forma continuada, sino que además les brinda protección, permitiéndoles encontrar un refugio rápido en la cuadrícula infinita de agujeros, poros y oquedades que forman las raíces. Muchos de los canales del manglar parecen tener el fondo cubierto de algas extrañas y frondosas. Miles de medusas se voltean y descansan con sus tentáculos hacia la superficie filtrando el agua, convertidas en exuberantes plantas de un reino intermedio. Un espejismo vivo en el ya de por sí extraño y fascinante cosmos del manglar. Aquí abajo, las formas no siguen los patrones habituales. Ni siquiera los peces parecen ser lo que son. Para el pez murciélago, el lodo y las raíces son su mundo. Mimético con el fondo, apenas necesita nadar y anda con sus aletas transformadas simulando un ser anfibio, propio de la mente de Lovecraft. En el mundo minimalista del manglar también existen gigantes. Con tallas de hasta 4 metros y medio y pesos de casi 600 kilos, los manatíes son los mayores mamíferos del manglar. Su dieta vegetariana les ha valido el sobrenombre de vacas marinas, un nombre que refleja también su apacible carácter, porque a pesar de su tamaño, los manatíes son animales pacíficos y eso en el manglar es algo poco frecuente. El mundo de los mangles cubanos también tiene sus demonios. Este es un cocodrilo cubano, un superviviente acorazado de la prehistoria, un endemismo de aguas cubanas y el cazador más implacable del manglar. Aquí dentro y fuera del agua existen cazadores blindados y temibles y no solo cocodrilos, porque bajo el agua los manglares de Cuba esconden un pez del que se dice tiene boca, piel y alma de cocodrilo. Acechando entre las raíces un manjuarí, un pez perteneciente a una estirpe que tuvo su apogeo en la era mesozoica, espera inmóvil la llegada de una presa. Su larga boca dentada, sus aletas primitivas y su cuerpo acorazado le hacen un predador temible. Tanto que al manjuarí o pez lagarto, como también se le llama, le temen incluso los cocodrilos de corta edad. Cuando los cocodrilos cubanos llegan a la tierra, cuando llegan a adultos nadie excepto el hombre supone para ellos una amenaza. En sus dominios el resto de los seres vivos son sus presas. Peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos, el cocodrilo cubano no hace distinciones. Es un experto cazador y cada movimiento supone para él una invitación a la caza. Jacanas y garcillas buscan pequeñas presas a escasa distancia de un cocodrilo. Mientras lo tengan a la vista, las aves no le temerán. En un ataque directo escaparían volando sin mayores problemas. Pero cuando uno de estos saurios se sumerge la cosa cambia y es mejor poner tierra por medio. Hoy los cocodrilos cubanos sólo se encuentran en dos pequeñas localizaciones. La ciénaga de Zapata al sudoeste de la isla grande y la ciénaga lanier en la isla de la juventud. Y esto los convierte en los cocodrilos de distribución más restringida del planeta. Aquí en Zapata ha llegado la estación reproductora y los adultos se reúnen marcando la jerarquía dominante con las colas levantadas y las fauces abiertas en una llamativa exhibición de fuerza. Estas exhibiciones decidirán el orden y el derecho de apareamiento y ninguno de los machos cede fácilmente. La concentración de varios animales en una misma charca trae de forma inevitable enfrentamientos entre ellos. Las posturas amenazantes del apareamiento no suelen llegar a mayores. Pero si alguno de los cocodrilos consigue capturar una presa, la tensión de los cortejos se suma a la agresividad predadora de los saurios y esto desencadena una guerra entre dragones. A pesar de lo imposible, la tensión de los cortejos se suma a la agresividad predadora. A pesar de ser llamativo de los combates es raro que se produzcan heridas de importancia. Pasados unos cuantos enfrentamientos esporádicos queda claro cuál es el macho dominante. Ahora la charca ya tiene un rey y el monarca impone sus normas. Después de los combates el macho vencedor se junta con una hembra receptiva. Esta aplaca su agresividad levantando el morro en señal de sumisión. Hasta que consiga calmarlo el macho excitado puede llegar a atacarla. Cuando hembra y macho se aceptan comienza un cortejo que recuerda a un baile. Luego la hembra se sumerge expulsando aire por la boca y la nariz y el macho la monta en una larga cófula que puede prolongarse hasta 15 minutos. Para los animales terrestres la vida en el manglar cubano no es fácil, y menos aún cuando no puedes volar y has traído al mundo una camada de pequeños e inexpertos roedores. Esta jutía basa la seguridad de su camada en el laberinto de pasadizos de un tronco seco de mangle. Incluso cuando amamanta a su camada puede permanecer alerta gracias a la disposición lateral de sus pezones. En el manglar bajar la guardia un instante puede suponer la muerte, y aunque aquí no pueden alcanzarles los cocodrilos, sus peores enemigos, las jutías tienen más predadores y la boa cubana o majá de Santa María es uno de los más temibles. Mientras sus hijos se alimentan la jutía permanece inmóvil, concentrada, atenta a cualquier señal que delate un peligro. Guiada por su lengua olfativa el ofidio localiza la guarida y cambia de rumbo. Sabe que si sorprende a la camada podrá atrapar con facilidad a los pequeños. Pero por suerte mamá jutía cuenta con un excelente oído y desde el agujero de la madriguera le llega el suave roce del paso de la serpiente. Sin exponerse a perder innecesariamente el refugio, la jutía espera por si el cazador pasa de largo. Para su desgracia la boa sigue fiel a su objetivo. Con un cuerpo deformable, los agujeros del tronco no suponen una barrera para la serpiente. Pero en cuanto asoma por el primer hueco la jutía conduce a sus hijos por una salida de emergencia y la familia se pone a salvo. Poco después cuando la boa llega a la guarida solo queda el rastro almizclado del temor y los nervios de los roedores. Para las jutías del manglar el tránsito por el suelo supone un riesgo permanente. Están adaptadas para trepar, correr y nadar sin problemas, pero el agua de zapata suele tener siempre algunos ojos vigilantes e incluso cuando uno se siente a salvo puede tener a la muerte rondándole a la espalda. Agotada, después de cruzar a nado una charca, esta jutía descansa en un tronco celebrando haber sorteado todos los peligros del agua. De la charca le llegan los sonidos de sus peores enemigos, pero en tierra ella es más rápida y parece confiarse mientras recupera el aliento. Cada vez que da la espalda al agua los dragones se ponen en guardia y la muerte le gana distancia en silencio. Por suerte aún le quedaban fuerzas para un último salto y en la seguridad de la tierra firme la intrépida jutía se aleja dejando al voraz cocodrilo cubano sin una presa que daba ya por segura.